Hola amigos, estamos aquí en Sessiones VOX con los amigos de Galerna. Bien, cuéntenos, ¿cuáles son los orígenes de la banda? Sí, pues la banda sufrió en el año 2008, ¿no? Primero empezamos dos guitarras y batería, ¿no? Yago, Yosui y acá el servidor, Joaquín. Sí. Después ya entró Moránche, al bajo, y después un poquito más tarde ya, señor Tupelo Corsax. Bueno, y cuéntenos, aquí en su gira en México, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo los han tratado? No, pues la verdad es que bien, ¿no? Sí. La gente del surf, o sea, la cogen bien aquí, ¿no? Los mexicanos. Y pues esta es la tercera que hacemos ya. Y pues la verdad, todas nos han ido muy bien. La segunda, esta que la acabamos de empezar ahora, la segunda nos fue muy bien, que la hicimos en abril de este año. Y estamos acá, pues presentando el split, haciendo la tercera, que hemos hecho aquí con los cabernarios, desde el aeronario, para Tiflán y Scali. Y pues empezamos, recién ahí hicimos el primer Tupin, y pues tenemos toda la semana por delante, con otros seis Tupines. ¿Ustedes quieren contactar o no? Sí, pues vine yo por chamba, ¿no? Por otro trabajo que tengo. Y pues fui conociendo gente, fui a empezar a ir a la Lice, a ver tocarlas, ¿no? Y a ver aquí a las bandas locales. Me hice amigo de ellos y todo el asunto. Y poco a poco, pues nos invitaron para venir a tocar, hemos ido conociendo más gente, más bandas, ¿no? Y pues ahora este último tour ya hacemos, estamos en el Festival de Calacas y en el Filiq, en la Feria del Libro Internacional. Y el resto, pues nos lo hacen los de los de los de Acapulco, ¿no? Superbookers, y pues sí, hemos conociendo, la verdad, a buena gente. Y nos apoyan y cada vez que venimos, pues nos va mejor, la verdad. Esperemos que esta tercera vez, pues sea igual de buena que las anteriores, ¿no? ¿Qué foros de aquí en México ustedes recomiendan, que les haya gustado? Alicia. ¡Foro Alicia! ¡Foro Alicia! ¡Foro Alicia! ¡Foro Alicia! ¡Foro Alicia! El foro, ¿no? Del DF, para nosotros. Luego también el de esto, el de Rayo, la Envidia, la Envidia, la Envidia está muy bien. La Encuato, en Guanajuato, está muy bien y pues el que lleva el local, ¿no? Me apoya mucho a las bandas locales, a toda esta escena un poco underground. Y yo creo que el programa de jueves a domingo por la semana está muy bien. Sí, el lugar tiene algo ahí, va a ser esta web. Bueno, para todos nuestros amigos, ¿en dónde los pueden encontrar ustedes? ¿Qué plataformas donde los pueden escuchar? Sí, pues tenemos, bueno, tenemos una página web, losgalerna.com, y después pues en Facebook, vía Facebook, también estamos en Spotify, en Bandcamp, Deezer, iTunes también, si no me equivoco. Sí, pues por ahí nos pueden encontrar, ¿no? Y pueden checar en YouTube también, como no. Ok. Sí, bueno, y luego aquí en el DF, en la tienda de vinil, lo lleva el sello Veneno Records, pues ahí pueden encontrar también nuestros discos, ¿no? Ok, claro que sí. Y si no, descárguenlos. En Bandcamp lo tienen de descarga gratuita, así que, pues, ahí está, ¿no? ¡Bandcamp! Sí, claro que ellos están manejando también lo que es el vinil, y en disco también, en CD y vinil. Y en todas lo que son las plataformas, entonces no hay razón para no escuchar. No hay excusa. Bueno, pues, ellos somos Galerna, y escúchenlos. ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!